Yo te vi Y entendí Que fue Dios Quien te puso en mi camino Amor real Tan especial Que cada día junto a ti se aumentará Yo te amo Hoy prometo hacerte fiel hasta el final Seremos uno en los ojos de Dios Yo te amo Hoy prometo mientras pueda respirar Que mi amor por ti nunca se acabará Y las manos del Señor nos sostendrá Llegaste a mí Soy feliz No cabe duda que Él te hizo para mí Nuestro amor Quiero entregar Y presentarlo ante el Padre celestial Yo te amo Hoy prometo hacerte fiel hasta el final Seremos uno en los ojos de Dios Yo te amo Yo te amo Hoy prometo mientras pueda respirar Que mi amor por ti nunca se acabará Y las manos del Señor nos sostendrá Yo te amo Yo te amo Solo en los ojos de Dios Solo en los ojos de Jehová Yo te amo 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 Yo te amo